¿Qué es el concepto de la niñez y la adolescencia? ¿Qué es el concepto de autonomía progresiva? Por eso no es un concepto que se le ocurría a cualquiera hace mucho tiempo, es un acuerdo académico de distintas áreas o especialidades de la academia. En realidad lo que hace es una interpretación falsa, errónea e intencionada para poder generar un clima que, como lo hemos dicho más de una vez, quien está acá y muchísimas personas, incluso personas trans, jamás apoyarían un proceso de urbanización de un niño o de una niña. Porque en realidad estás violentando ese derecho de ese niño y de esa niña que todavía no tienen la capacidad para elegir.